Cristina Eiriz se ha vestido de novia Aitor Espinoza le ha tocado trasnochar más de una vez Daniel Díez ha recibido una buena solfa de hostias Bueno, para ser justos, Juan Manuel García también Poli Calle vino, echó un rapapolvo y se fue Juan Rodríguez tragó un poquito de agua Daniel Ramírez, servidor, se ha dejado las pestañas montando Sergio Ramírez ha tenido que hacer un montón de papeles Laura Benito se ha fumado un paquete de Marlboro Ha sido secuestrada y se ha dejado la voz gritando Todo ello para que tú no hagas planes el próximo día 21 de diciembre Y vengas al estreno en pantalla grande de nuestros tres cortos Un décima muestra al caraña de cortometrajes Ah, por cierto, es gratis